Bienvenidos a nuestro virtual contacto informativo desde los estudios de la Agencia Cubana de Noticias en Holguín. Inicia un nuevo día en el país y con él una nueva semana que nos trae de vuelta a previsiones, el espacio que se adelanta a los acontecimientos y le anuncia aquellos sucesos que esperamos ocupen titulares durante los próximos siete días en todas nuestras plataformas y redes sociales. La redacción nacional de la CN dará seguimiento en esta semana a la convocatoria al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en el marco de las celebraciones por los 85 años de su creación. También estará reflejando la sostenibilidad y la economía circular en hoteles y verestar en Cuba y continuará abordando todo lo relacionado con las proyecciones de trabajo del gobierno para dinamizar la economía en el país. Acompáñenme en los siguientes minutos y siga ahora junto a nosotros. La Agencia Cubana de Noticias ofrece servicios de producción audiovisual, de radio, gestión documental, acreditaciones, servicios especiales, infografía y publicidad, además del portal digital ofertas y su revista homónima. Agencia Cubana de Noticias, compromiso con la verdad. Abrimos previsiones por matanzas, desde donde nuestros colegas informarán sobre la experiencia en esa provincia de las posibilidades y facilidades de la tarjeta prepago de Bandec en USD, medio de pago electrónico de uso exclusivo en el territorio nacional vigente por cinco años que puede adquirirse en las sucursales bancarias seleccionadas y en la red de oficinas de CADECA. Esta tarjeta es recargable mediante depósitos en efectivos con las divisas autorizadas a circular en el país y por transferencias desde el exterior. Sin límite de importe y posibilita la adquisición de bienes y servicios en la red minorista y mayorista, así como la compra de combustible en los servicentros habilitados para su uso. Nuestra corresponsalía en Santiespíritus publicará mañana martes una información sobre entidades de las provincias, reconocida por sus innovaciones en función del desarrollo local y para el próximo jueves propone la historia de vida sobre María de los Ángeles Martí. Bibliotecaria de la Escuela Primaria Ignacio Agramonte en la Comunidad Rural de Banao, quien acaba de recibir el premio Jorge Juan Lozano. Reconocimiento instituido por Vez Primera en Cuba y se le entrega a esta espirituana por los más de 80 premios alcanzados por la provincia en el concurso Leera Martí a lo largo de sus múltiples ediciones. Desde Pinar del Río conocerá detalles de la aplicación del uso del Everprope a pacientes no diabéticos. Este fármaco de producción nacional ha beneficiado a más de 14.000 pinareños con úlceras del pie diabético a partir de su inclusión en 2007, gracias al empleo precisamente del Everprope y en buena medida a la consagración del personal médico. Establecemos comunicación con el centro del país y le doy la bienvenida a la periodista Joandra Gómez Amarón, que nos ofrece las previsiones informativas del territorio desde la corresponsalía de la ACN en Cienfuegos. Bienvenida y adelante. Gracias Juan Pablo, saludos. En 2023 el Banco Popular de Ahorro en la provincia de Cienfuegos dio pasos de avance en el proceso de bancarización con el aumento de clientes naturales, jurídicos y trabajadores por cuenta propia entre otros, vinculados a las pasarelas de pago electrónico, además de crecer en el número de operaciones virtuales. Sobre cómo se comportó este proceso ofreceremos con menores esta semana desde la corresponsalía de la ACN en Cienfuegos. Yo soy Joandra Gómez Amarón, los invito a seguirnos en nuestras plataformas digitales y redes sociales. Los esperamos en un próximo contacto informativo desde la Perla del Sur. Gracias Joandra por este contacto y te esperamos siempre de vuelta. Y a usted le propongo ahora una nueva pausa y enseguida estamos de regreso. Ofertas, el camino seguro de los clasificados en Cuba. Empleos, compras, ventas, oportunidades a su alcance. Cinco años en la promoción de servicios y productos 100% cubanos. Ofertas, el camino seguro de los clasificados en Cuba. A cargo de nuestros periodistas en Camagüey, podrá conocer acerca de los más de 1.100 alumnos que en ese territorio reciben los beneficios de la educación especial en las 21 escuelas habilitadas donde 712 docentes, entre los que se destacan logopedas, psicopedagogos, maestros de apoyo y ambulatorios, asumen la atención de la discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, de la comunicación y de la conducta, así como el retardo en el aprendizaje y las deficiencias sensoriales. La educación superior en las Tunas, rumbo a sus 30 años, tiene entre sus retos fundamentales seguir ampliando la unidad de desarrollo e innovación del Centro de Energías Renovables de la Casa de Altos Estudios en el Territorio y proyecta para ello el montaje de un deshidratador solar para el procesamiento de frutas y vegetales. Apuesta que permitirá tener productos como mangos deshidratados y otros que podrán ser exportados a través de Agroint, empresa líder del territorio en esa actividad y nuestros periodistas en esa provincia le ofrecerán la exclusiva. Desde el bien en los próximos 7 días le acercaremos al quehacer de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual, única constituida en el oriente del país y que afianza la orientación familiar como una de las herramientas para favorecer la inclusión social de sus miembros a partir de las consultas integradoras, donde intervienen equipos multidisciplinarios y se fomenta el diagnóstico y seguimiento de trastornos con secuelas en el desarrollo intelectual. La co-responsalía de la ACN en Granma anuncia en su agenda informativa las proyecciones de crecimiento en el territorio que cerró el año 2023 con 19 casitas infantiles y continuará apostando en el actual 2024 por esa alternativa para la atención educativa a la primera infancia y el apoyo a la madre trabajadora. En esa provincia la próxima inauguración de una instalación de ese tipo será en la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley de la ciudad de Manzanillo y la última que abrió sus puertas en diciembre pasado se ubica en la capital provincial Bayamo donde beneficia actualmente a 20 hijos de madres trabajadoras de la empresa de construcción y montaje. Por hoy llegamos al final y antes de la despedida le invito a seguir a la agencia cubana de noticias a través de todas sus plataformas y redes sociales mediante la etiqueta ACN50 con la noticia y tendrás reporte al minuto de su acontecimiento como nos caracteriza desde hace medio siglo. Ponemos diariamente a su disposición productos comunicativos en diversos géneros, soportes y formatos que nos posicionan como el líder indiscutible en acontecer nacional. Previsiones regresa siempre cada lunes con el inicio de la semana. Muchas gracias.